Adoramos Señor, tu Rey del Universo Dios, nuestro Dios de la creación, nuestro Príncipe de Paz, nuestro Dios fuerte, Dios proveedor, nuestro Dios sanador, a ti adoramos Señor, bendecimos tu nombre Jesús. Nuestra torre fuerte, aquel que renueva nuestras fuerzas, aquel que nos llena de nuevo ánimo, aquel que nos da acoso, aquel que nos da la verdadera paz, a ti Señor adoramos, bendecimos tu nombre Dios, aleluya, santo es tu nombre Jesús. Nuestra torre fuerte, tu Rey del Universo eres tú, Dios de la creación, solo eres tú. Poderoso Señor, el dueño de mi amor, mi corazón. Nuestra torre fuerte, tu Rey del Universo eres tú. Dios de la creación, solo eres tú. Dios de la creación, solo eres tú. Cristo, Jesús, te adoramos, te adoramos Cristo, Jesús, te adoramos Porque tú eres el golero, mi escudo, mi defensa, mi Dios Porque tú eres el eterno, Dios te gloria, mi corona y Señor Cristo, Jesús, te adoramos, te adoramos Cristo, Jesús, te adoramos, te adoramos Porque tú eres el golero, mi escudo, mi defensa, mi Dios Porque tú eres el eterno, Dios te gloria, mi corona y Señor Cristo, Jesús, te adoramos, te adoramos Cristo, Jesús, te adoramos, te adoramos Cristo, Jesús, te adoramos, te adoramos Tu nombre, Señor, esta noche Declarando que sin ti nada podemos nocer, oh Dios Que seas tu moldeando nuestra vida, oh Dios, aleluya Tóma nuestro corazón, Padre amado Que seas tu sanando, quitando lo que no proviene de ti, oh Dios Sanando toda herida, Padre Santo, aleluya Hemos venido delante de ti, reconociendo para amado Reconociendo a nuestro Señor, aleluya Te adoramos, te adoramos, Cristo, Jesús Te adoramos, te adoramos, Cristo, Jesús Te adoramos, te adoramos, Señor Te adoramos, Señor, aleluya Que decimos, no, Jesús Quiera ser, Cristo, Dios Amén Amén Amén